Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy escuchamos en el Evangelio, boca de Pedro, representante de todos los apóstoles, la confesión de fe, de la pregunta de Jesús a los discípulos, tú eres el Mesías. Es una pregunta clave que estaba colgando desde el principio del Evangelio de San Marcos. ¿Quién es en verdad Jesús? Pedro responde con su característica, prontitud y amor, pero todavía no es madura su fe, ni mucho menos esta fe de los discípulos. Por eso les prohíbe de nuevo que lo diga nadie. En realidad nosotros creemos en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, pero hay una cuestión que era para nosotros. Entonces, pero a continuación podemos preguntarnos con humildad. No vaya a ser que tengamos que oír una riña como la de Pedro, si de verdad aceptamos a Jesús en toda su profundidad, o con una selección de aspectos, según nuestro gusto, como hacían los apóstoles. Eso que tenemos que preguntar cada uno personalmente. Claro que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entre otras cosas, Marcos nos lo ha dicho desde el principio de su Evangelio. Pero una cosa es saber y otra, aceptar su persona juntamente con su doctrina y su estilo de vida. Es decir, Jesús nos enseñó no fue un camino muy fácil, sino un camino de sufrimiento, un camino de la muerte. A Pedro le gustaba lo del tabor y la gloria de la transfiguración. Allí quería hacer tres tiendas, pero no le gustaba lo de la cruz, cuando hablaba Jesús hacia camino de la cruz. Entonces, ¿hacemos nosotros algo semejante en nuestra vida? ¿Merecemos también nosotros el reproche de que pensamos como los hermanos y no como Dios? Tendremos que decir con palabras y con obras, Señor Jesús, te acepto como el Mesías, el Hijo de Dios. Te acepto con tu cruz, dispuesta a seguirte no solo en la Consolador, sino también en lo exigente de tu vida, para colaborar contigo en la salvación del mundo. Pues, mis queridos hermanos, hoy la palabra del Señor nos dirige y nos cuestiona también ¿En qué Cristo? ¿A qué Cristo que nosotros tenemos que seguir? ¿Un Cristo sufriente? ¿Un Cristo resucitado? ¿Un Cristo sin cruz? Eso cada uno tenemos que responder al examen de la conciencia a terminar la jornada de este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.